¿Con qué porcentaje de grasa he acabado? No lo sé, debo estar entre el 10 y el 12, más o menos. Pero seguramente te lo pueda decir cuando pase una semanita más. Ahora que estoy empezando a meter más calorías y carbohidratos, o sea, si queréis lucir llenos, separados, con buen punto, entrenando bien, es como se acabaría el final de una definición para un natural, ¿vale? Y no hay otra. Mirad, yo ya he acabado la definición, ¿vale? Básicamente, que esto es lo que quería comentar, a lo mejor ya la próxima semana. O sea, yo ya acabé la definición, pero no lo que es el final final, sino acabé el final de la bajada, ¿vale? Mi objetivo era 78, me he quedado en 78,9 más o menos, que podía haber pegado el último apretón, pero la verdad ya estaba hasta las narices, ¿vale? Porque estaba entrenando, la verdad, muy mal, estaba cansado y al final mi prioridad no es tener un 8% de grasa corporal, que si lo hubiese querido, pues seguramente hubiese llegado a él de aquí a unas dos semanas. Pero lo he decidido cortar porque más o menos ya me veo bien y porque realmente lo bueno es que, o sea, cómo se acaba una definición siempre va a ser en subida, siempre va a ser subiendo tanto carbohidratos como calorías, ¿vale? Nunca se acaba una definición en bajada porque te vas a ver plano, vacío, piel despegada del músculo, entrenos fatal, ¿vale? Por lo tanto, tú al final cuando acabas la definición tienes que llegar al punto en el que te veas bien, una cierta definición, pegas un último apretón y a partir de ahí empiezas a comer más carbohidratos, empiezas a meter más calorías, esto hace que entrenes mejor, más fuerte, los músculos se llenen, la adaptación que estabas teniendo de la piel hacia esa bajada se estire por completo y ahí es donde vas a conseguir el físico de la hostia a nivel natural en esa subida, en ese proceso de subida y después vas a tener que mantenerlo, o bien con una norma calórica o bien puedes jugar con algún día que otro de bajo hidratos, subo hidratos, pero así es, o sea, así básicamente es como se acabaría el final de una definición para un natural, ¿vale? Y no hay otra, es esa, o sea, si queréis lucir llenos, separados, con buen punto, entrenando bien y tal, tenéis que hacer una subida, ¿vale? Tenéis que acabar una subida, por lo tanto tenéis que asegurar que bajáis bien antes de hacer esa subida, porque si no estáis lo suficientemente definidos, pues no acabaréis de veros tan bien como queréis. Entonces yo ahora mismo ya estoy en ese proceso y la verdad es que está todo saliendo perfectamente, o sea, me encuentro mucho mejor, más activo, empiezo a sacar mejores entrenos y ahora es cuando, por así decirlo, el cuerpo pega el mayor cambio, porque va a hacer ese switch, ¿vale? De estar, como os digo, vacío, blando, sin fuerzas, tal, a todo lo contrario, la piel se empieza a apretar, el músculo se empieza a llenar y ahí es cuando ocurre, por así decirlo, la magia, ¿no? Dentro del culturismo natural. Así que eso es lo que tenéis que plantear cuando queréis acabar una definición. Tenéis que plantear esas últimas dos semanas de acabar de definir o de acabar de vaciar o como queráis llamarlo para después ya plantear una subida. ¿Tenéis alguna pregunta referente a esto? Porque mira, ya que lo he explicado, tengo que también deciros eso, ya jugaríamos, ¿vale? Con la bajada de calorías y de carbohidratos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, yo estaba en unas 2.400, 2.500, ¿vale? Y este último apretón yo lo hice 1.700 con 200 de hidratos, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado ahora? ¿Cuál ha sido el switch? Como os digo, ese cambio para buscar ya el físico tal, he metido hasta otra vez 2.400, 2.500, es decir, estoy buscando como una norma calórica que se está produciendo ya que el peso se me está manteniendo o digamos que ligeramente va subiendo, no sé hasta qué punto, llevo dos días, es una cosa que iré sacando conclusiones. Y los carbohidratos los he subido hasta 3.50 más o menos, he metido 150 gramos más de hidratos de lo que yo estaba haciendo estas últimas semanas, que es donde acabé, por así decirlo, de pegar el apretón final. O sea, en apenas una semana bajé 2.500, más o menos, pero también porque lo quería hacer así, lo podéis hacer un poquito más tranquilos y más calmados, aunque el último apretón siempre hay que darlo. Siempre se va a recomendar que una vez alcancéis ese grado de definición que os gusta, una semana, aunque sea semana y media, bajar bien, bajar bien porque ya simplemente os va a tocar subir. La norma calórica, la norma calórica ya lo hemos dicho, al final se trata de que establezcas unas calorías y que mediante el paso de las semanas, pues vayas viendo cómo fluctúa el peso. Si más o menos se mantiene, pues digamos que estarías encontrando la norma calórica. Si ves que sube, pues tratas de regular un poco las calorías. ¿Con qué porcentaje de grasa he acabado? No lo sé, debo estar entre el 10 y el 12, más o menos. Pero seguramente te lo pueda decir cuando pase una semanita más. Ahora que estoy empezando a meter más calorías y carbohidratos, vamos a ver cómo acaba de cambiar el físico. Espero que para bien, pero no empiorar. De momento va bien. ¿Para cuándo Posing? Joder, pues ayer entrené piernas y hay un sitio en mi gimnasio que creo que para Posing vendría de lujo. Pero todavía no he hablado con el director, tío. No hay manera de que hable con el director. Voy a ver si mañana consigo hablar con él. Para ver si me puede dejar posar y para el tema de los retos, las quedadas, para que se vengan ahí videitos guapos. Llevas una recomposición de más o menos 3 o 4 meses. Me veo bien de porcentaje. ¿Debería de hacer volumen ya? ¿Cuánto pesas y cuánto mides? O sea, si notas que estás en un porcentaje más o menos bueno y estás evidentemente en un peso relacionado a la altura que es el mismo o por debajo, podrías plantearte si empezar a subir. A ver, lo de que Cebun se retira yo no sé de dónde lo habéis sacado, tío. ¿Alguien me dice exactamente de dónde habéis sacado eso? Yo ya lo dije, que Cebun yo creo que se quedará más o menos hasta los 30. También es cierto que creo que si lo pierde, creo que no vuelve a participarme también. Nosotros te damos cuenta que si tienes un problema de salud, por así decirlo, que florece cuando pones mucho estrés al cuerpo, como es una preparación, ya no te va a ponerse en su situación. Cada preparación la tienes que afrontar de una manera mentalmente muy buena. ¿Te falta alguna máquina el nuevo Jim, Víctor? Bueno, faltan algunas. Algunas bastantes, diríamos, ¿no? Tienen buena maquinaria, pero a nivel de ya gente como yo, otras personas, podemos decir que faltan cositas. Sí, la hack está. Y la verdad es que ya es la segunda semana que la hago y fenomenal, me gusta mucho. ¿Vendrás al like con Jim de Kim Angel? Si me lo dice, voy, claro. Pero sería para entrenar con él, única y exclusivamente. Sería pues para bajarle un poquito a Kim Angel, que está muy subido. Sería para ir para allá y hacer así un poquito a lo cristiano. Tranquilo, Kim. Imagínate, hacemos pectoral. Le voy llegándome con la de 50. Venga, toma esta. Que sí que puedes, dame caso. Saliendo con la lesión. Le dándole la mano con la pierna, ¿sabes? Porque buscando la gran lesión muscular. Realmente, Rodrigo sería buscando que la bomba está allí. Sería el título, ¿no? Entiendo con Kim Angel buscando que la bomba está allí. Al de Clips, lo que quiero hacer en el de Clips es darle más caña, pero a lo que viene siendo el clásico de culturismo más, de hablar de los atletas, de las competiciones. Y evidentemente, pues ahí es donde subir lo que he estado haciendo, ¿no? Un poco más personal del progreso, la defi. Pues, Batty, si eres un chaval flaco, pero que acumula grasa en las caderas, lo que tienes que hacer es empezar a comer bien. Es que, bueno, si acabas de empezar no vas a conocer mucho del mundillo y tal. Es que no, daría para tirarme aquí horas, para que pudieses comprender. Pero la cosa es que eso, constancia, entrenar bien y comer bien, tío. No te saltes la dieta o lo mínimo posible. Y poco a poco el cuerpo va a ir cogiendo otro aspecto. Porque si al final estás flaco, flaco como tal, de brazos y tal, no tienes que ponerte como a querer perder grasa, ¿sabes? O sea, podrías estar en un déficit, pero muy bien alimentado, ¿vale? O podrías estar en una normocalórica. Yo elegiría normocalórica, la verdad. Es decir, la proteína más o menos alta, una cantidad medio decente de carbohidratos, las grasas justas y entrenar fuerte. Y con el paso de los meses, el cuerpo irá cogiendo muy buena forma. También algo de cardio y... Bueno, chicos, lo dejamos por hoy. Así que nada, un placer como siempre. Y nos vemos. Chao.